Se trata de Héctor Enrique Zambrano, de 75 años. También se encontró en el lugar el cuerpo sin vida de su esposa Gabriela del Pilar Echeverría, de 43 años. La información sobre la ubicación de los cuerpos surgió tras la denuncia de desaparición realizada por sus familiares, lo que llevó a la Policía Nacional a investigar. Uno de los trabajadores habría confesado el desenlace fatal de la pareja. La alerta se registró la mañana del domingo 18 de agosto, pero no fue hasta la madrugada de lunes que los cuerpos pudieron ser recuperados después de ser encontrados enterrados en uno de los espacios de la finca. En el transcurso de las investigaciones, la Policía Nacional detuvo a un trabajador de la finca, quien figura como uno de los sospechosos del crimen. Aún no se ha revelado detalles sobre cómo fue asesinada la pareja. Se espera un pronunciamiento policial en las próximas horas. Las labores policiales han extendido hasta el Cantón El Empalme, en la provincia de Guayas, donde se investigan posibles vinculaciones e indicios asociativos con el caso en Manaví. Los cuerpos permanecen en el Centro Forense de Malta. Para Última Hora Ecuador, Hillary Marullo.